Omar Farah, referente de Apimet, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Claudio, Rodolfo, ¿qué tal? Buen día. Ya te acostumbraste a estas tecnologías y videoconferencias que me imagino que como empresa también deben estar bastante activos en este sentido. A ver Omar, si nos estás escuchando. Ahora sí, justo me llamaron por teléfono. Ah, correcto. Te preguntábamos si te has acostumbrado ya a las nuevas tecnologías de videoconferencias. Sí, 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 bastante. Hemos hecho bastantes reuniones de estas, de todo tipo. Sí, la verdad que es un buen medio. Bueno, pregunta general primero y después vamos a algunas particulares. ¿Cómo están las empresas, las industrias en plena cuarentena, no? Algunas trabajando, otras no. Contanos primero un poco un panorama general. Bueno, algunas están necesitando trabajar el horario completo, es decir, el horario normal de 7 a 16. Otras están en este horario trabajando habitualmente y dentro de lo que hay en forma normal. en general lo que se trata de hacer es adelantar algo de la producción que está comprometida, pero todas con grandes dificultades en el tema financiero y justamente a la espera ahora de la reedición del decreto 332, de los beneficios del decreto que fueron publicadas hoy en el boletín oficial y que están abiertas las inscripciones ahora desde hoy hasta el día 21 para ver si pueden acceder a los beneficios del salario complementario durante el mes de mayo y la postergación o reducción de las cargas sociales. Justamente. Así que en general todo un panorama muy complejo, pero tratando de acordar con proveedores y clientes para hacer esto lo más llevadero posible, se han cortado mucho los pedidos, hay restricciones digamos en las órdenes de compra en general y de todos modos realmente creíamos que la situación iba a ser mucho peor que esto, pero la gran colaboración entre los distintos sectores ha permitido que de alguna manera se vaya transitando lo más levemente posible. Correcto. Estamos conversando con Omar Fará, empresario, uno de los referentes de Apimet. ¿Cómo está la cadena de pagos en este momento? No, la cadena de pagos es lo que más resentido está, con el rechazo de cheques, las demoras de las cobranzas, la postergación en las cobranzas, pero digamos que eso dentro de todo de alguna manera se podría manejar si no se caen los pedidos. El problema es que se están cayendo los pedidos por falta de demanda, digamos, de la cadena de valor en la que está cada sector. Este es el problema más grave que vemos y porque de alguna forma siempre la cadena de pagos se recompone, Rodolfo, siempre hay alguna manera para recomponer esa cadena de pagos. Correcto. Y las perspectivas en lo que, digamos, en el corto y mediano plazo me imagino que dependerá también de esto que vos decías, ¿no?, de que permitan ampliar el horario de trabajo. Eso tiene más nada que ver, digamos, principalmente, Claudio, tiene que ver con la posibilidad de acortar los tiempos de entrega. Ajá. Cuanto más largo es el tiempo de entrega, más incidencia de costo fijo tenés en lo que estás entregando, que de por sí ya es poco restringido. Entonces, en la medida que vos puedas disponer de mayor horario de trabajo, eso te permite, en definitiva, realizar la caja más rápidamente, que es lo que hace falta en estos momentos donde hay escasez de fondo, ¿no? Correcto. Rodolfo, sí. Sí. Y en lo que tiene que ver con las medidas que ha tomado el Estado para tratar justamente de, bueno, acompañar a las empresas en este momento difícil, hacía referencia, Fará, a que hoy se ha publicado en el boletín oficial la continuidad de este tipo de aportes. Bueno, ¿son suficientes? ¿Es lo máximo que puede dar el Estado? ¿Cómo las analizan ustedes? Mira, es lo que hay, digamos, uno puede pedir mucho más, pero es una realidad muy compleja y yo creo que las empresas que recibieron la ayuda, que han sido bastante, bastante me refiero prácticamente a la mitad en la primera tanda de lo que fue salario complementario mes de abril, realmente sintieron el alivio o al menos la ayuda para poder cubrir los salarios. Y si se vuelve a repetir en mayo, ni que hablar, no siento, la verdad es que es un tema más que importante. Lo de la reducción de las cargas sociales o la postergación también tiene que ver, es una medida que está alivianándote los costos fijos de una forma importante, a pesar de que es una parte de las cargas sociales, al menos es algo. Ahora, la ayuda salarial la vemos como una ayuda verdaderamente trascendente en este momento. Yo entiendo que la mayor parte de los países que han tenido esta dificultad han aplicado ayudas de este tipo y creo que en este caso, en nuestro país, se debe tratar esto de un momento histórico realmente y nuestra preocupación es que esa ayuda le llegue a todas las empresas que por lo que estamos viendo en estos días y principalmente hoy, creo que es la idea, hacer esto más extensivo porque realmente todos los sectores están necesitando un alivio de este tipo. Correcto, Omar. La pregunta que viene tiene que ver con la cuestión empresaria pero también con la economía particular de los argentinos. Siempre, cada vez que charlamos, vos dijiste siempre, el dólar va a seguir subiendo, 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 el dólar oficial se mantiene y hasta ahí no más, el dólar blue está por las nubes. ¿Qué reflexión te merece esto? Atento a que la brecha entre el oficial y el blue siempre es una expectativa de futuro a lo que va a ser luego el dólar oficial. Bueno, a ver, hoy está un poco disparatado todos estos números, creo que han tomado una dimensión mucho mayor a lo que uno esperaba, pero en la medida en que las señales sean de este tipo, la negociación de la deuda externa tan fuerte, digamos, tanta distancia entre lo pretendido y lo que realmente se obtiene como respuesta, tanta incertidumbre en torno a eso y además toda esta gran emisión monetaria que está habiendo, creo que se reflejan en esta variable donde la gente de alguna forma, en la medida que puede, se trata de asegurar digamos como para no perder tanto. Ahora, el mercado mide todas las incertidumbres que uno personalmente no alcanza a terminar de evaluar, pero salir adelante después de esta crisis y como venía la economía argentina no va a ser fácil y eso se ve en la disparada de todas estas variables. Uno debería esperar ahora algún tipo de variación en la tasa de interés para controlar de alguna forma esta fuga que está habiendo hacia el dólar extraoficial, por decirlo así, y está tomando una dimensión muy difícil de manejar a pesar de que en otras épocas la hemos tenido, si uno recuerda año 14, año 15, estamos prácticamente en esos niveles de paridad entre el dólar oficial y el dólar blue. Esto tiene algunos problemas en la economía de las empresas, muchos productos se adaptan en su costo a ese dólar y uno no tiene otra alternativa más que vender al dólar oficial, si bien ha subido mucho, no lo ha acompañado de la misma manera. Así que en la medida en que se vaya poniendo, perdón, Claudio, certeza, en la negociación de la deuda y en el panorama de cómo se irá saliendo de esta situación, creo que las variables se podrán ir calmando un poco. Ahora, la emisión monetaria es enorme en este momento y no hay otra forma de atender estos problemas. No podemos decir que necesitamos la ayuda y al mismo tiempo plantear que no se emita moneda. ¿La experiencia te indica que el dólar oficial luego toma los números del paralelo o no necesariamente? Bajo esta política de gobierno, este gobierno que ya conocemos, no. Vamos a seguir teniendo esta disparidad. Va a seguir existiendo esta disparidad. Si bien el dólar oficial va a ir aumentando porque no se quiere perder las posibilidades del mercado externo, que digamos hoy tienen otro ingrediente que es diferente al de todas otras épocas. Yo creo que los países bajo este problema que estamos teniendo van a ir cerrando sus economías mucho más que nunca. Así que exportar va a ser todo un tema acá. No va a ser fácil exportar. Pero en lo poco que quede en la exportación, con lo que hacen falta los dólares a nivel gubernamental en este país para poder hacer frente a la deuda, se va a tener que mantener un tipo de cambio medianamente alto, pero nunca va a alcanzar en esta política al tipo de cambio paralelo o bloqueo. Correcto. Omar Fará, me hace un poco de ruido el tema de contener al dólar mediante una eventual modificación de tasas de interés porque eso le pegaría a las empresas, ¿no? La tasa toca directamente la financiación, pero digamos que es parte del equilibrio de esto porque si bien el dólar paralelo es un mercado muy pequeño, marca una tendencia que, digamos, altera muchísimo la economía en general del país y es un elemento a quien miran permanentemente de forma preocupante. En general, los bancos no han respondido al ritmo que pidió el gobierno en esta circunstancia financiando a las empresas, ni a las pequeñas, ni a las medianas, ni a las grandes. Ha habido mucha dificultad para que los bancos lleguen prestando dinero. De manera tal que no es una variable directa que se corte la financiación porque se toque la tasa de interés de la cartera pasiva de los bancos, los plazos fijos, etcétera, para poder contener en algo al dólar. Ustedes fíjense que en esta situación donde el gobierno pide a los bancos la financiación a las empresas, la reacción ha sido cortar los descubiertos y pedir lo que se conoce como reciprocidad, es decir, que pase tanto dinero por la cuenta corriente como la que la empresa recibe en carácter de préstamo. Es decir, son medidas antagónicas a la necesidad existente en la actualidad. Por lo tanto, la política crediticia de los bancos va totalmente a su ritmo por otro camino absolutamente diferente a lo que puede ser esta variable de tasa de interés. Omar, te agradecemos mucho que te hayas sumado a este desayuno virtual. Ya volveremos a hacerlos presenciales, si Dios quiere, en algún momento. Ojalá, lo antes posible. Eso significaría que se está normalizando la realidad de nuestras vidas. Exactamente. Un gran abrazo y les agradezco mucho. Gracias. Igualmente a vos, Omar. Omar Farah, bueno, empresario, hombre de Apimet, charlando con nosotros de la realidad, de la industria, de la metalmecánica y también de la economía de las empresas y de nuestra economía de todos los días. Que lamentablemente el dólar influye tanto. Exactamente. Hay que destacar que Omar Farah es un reconocido contador aquí de la ciudad de Tandil y que tiene justamente pasión por la economía. Gracias. Gracias. Gracias.